Enrique Tomás, un tío que hace bocadillos de jamón, que tiene una empresa de jamón, pero claro, llegas a la cata y en la cata no viene Enrique Tomás con tal. En Enrique Tomás viene Jordi Alba, viene Los Estopa, viene Carlos Latre. Es que el otro día me llamó y me dice, vente que te voy a presentar a la Big Big Park. Tiene una chorbajenda que si ahora cogiéramos el teléfono nos cagaríamos las patas abajo. ¿Y cómo te dio por dedicarte a hacer bocadillos de jamón? Siempre entendí que el jamón es una emoción y por tanto, ¿cuáles son las emociones que mueven el mundo? El deporte y la música. Eso me hizo en el año 88 vincularme a una emisora, Radio Teletaxi, con Justo Bolinero de acuerdo, que en aquel momento era, vamos, vamos, vamos. O sea, Ricky Martin venía y pasaba por Radio Teletaxi, pero es que venía Marantoni, es que venía Julio Iglesias, es que venía quien fuera. En el momento de saltar, ¿dónde ves tú los riesgos o dónde tú crees que te puedes dar una hostia? Hay un monstruo que se llama Estructura, que con el tiempo crece más la estructura que el negocio. Ese es el momento delicado. A la misma vez digo, si no haces eso, nunca serás un empresario, serás un tendero. ¿Qué es lo que te permite ser un empresario de éxito? Coger el teléfono y decir, ¿con quién quieres hablar de este país? Con esas tres agendas, yo creo que puedes hablar con cualquier persona de este país. Lo mejor que yo puedo hacer muchos días por mi empresa es ni aparecer. ¿Tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los emprendedores somos generadores de ideas, entonces al final saturas al equipo. Si no eres capaz de tomar distancia con tu empresa, los matas. Tú hablabas antes de la gente 1.2. Gente que dan sin que les pidas. Yo normalmente me gusta más darle al que no me pide, pero que yo creo que se lo merece y se lo puedo dar. El que regala bienvene es el que lo toma, lo entiende. Yo que estoy haciendo por ti, todo lo que creo que puedo hacer por ti, que me gustaría que hicieras tú, lo mismo conmigo. Seguramente, para los que no te conozcan y que yo creo que es una evidencia, es el rey del jamón, Enrique Tomás. Yo a mí me acuerdo de un día que me dijeron, mira, ese es Enrique Tomás y lo vi pasar saliendo de la playa con una camiseta que ponía, yo también soy Enrique Tomás. Yo dije, solo él puede llevar una camiseta que ponga su nombre. Pero sí, yo creo que has hecho una de las cosas más complicadas del mundo, que es darle escalabilidad al bocadillo de jamón. Y eso, que es muy español y muy de tal, yo creo que nadie como tú ha sabido escalar el bocata y llegar a una facturación brutal con los bocadillos de jamón. Sí, pero fíjate, yo te estoy escuchando y claro, yo una vez más tengo esa misma sensación de decir, a ver, estamos hablando de si esto no ha empezado, si es que nosotros pretendemos multiplicar por 10 nuestra facturación. O sea, pasamos de haber facturado 107 millones en el año 2022, este 2023 calculo que llegaremos a 200, pero yo tengo los mil en la cabeza, los tengo los mil en esta fase, en este 2023-2030, ¿de acuerdo? Y además te recuerdo, José, que yo, o sea, el jamón no se improvisa. O sea, o vendo 500 millones de euros en el año 2025 o a ver qué hago con el jamón que tengo curándose. ¿De acuerdo? O sea, necesitas tres años, ¿de acuerdo? No puedes improvisarlo. Por eso precisamente la pandemia por poco me mata. Ya, bueno, es muy bestia. Yo creo que, y más en el momento que pilló la pandemia, yo creo que nos pilló a todos un poco a pie cambiado, pero al margen de eso, claro, con, yo no había pensado realmente lo del jamón, lo del jamón, es muy chungo. Pero claro, tú matas al bicho, ¿no? Tú crías al bicho, matas al bicho, ¿y cuánto tiempo tarda en curarse eso? Bueno, tres años de media, pero si tú le sumas la vida del animal, estamos hablando de cinco años, ojo. Sí, dura dos años, un bicho de estos, no. 18 meses, sí, sí, perfectamente puede hacer dos montañeras. Pero, ya, bueno. Sí, sí, no, no, un cerdo ibérico son 18 meses como mínimo. Pero no todo lo que comemos es el obvio ibérico, ¿no? No, pero, fíjate, pero realmente, nosotros primero como compañía estamos enfocados en el jamón de alta calidad, a ver, entendamos como alta calidad, jamón de bellota y jamón ibérico, ¿de acuerdo? Aunque también vendemos el jamón, un jamón buenísimo que es el Gran Reserva, ¿no? Pero tú piensas que, mira, un jamón Gran Reserva de calidad necesitan 20 meses de curación, casi dos años. Y de la vida del bicho, ¿cuánto? En este caso pueden ser 10 meses, 10, 12 meses, ¿de acuerdo? O sea, digamos que un cerdo blanco en 8, 10 meses no está regulado. A diferencia del ibérico, que sí está regulado. Lo que tiene que durar, ¿sí? El ibérico está regulado en peso, en arrobas, digamos, es decir, en tiempo. O sea, no puede, para que se considere ibérico, no puede pesar menos de X peso. De hecho, hoy por hoy se hace mucho jamón fuera de norma, que se le llama. Se podría considerar ibérico, pero no se le puede llamar ibérico. ¿Y sabes por qué se hace? Porque originariamente una pieza de jamón tenía que pesar 7 kilos, y tal y como lo dice la norma, la mayoría de las piezas de C pesan 9. Porque tienen que ser jamones muy grandes. Ah, son más grandes. ¿Y cómo te dio por dedicarte a hacer bocadillos de jamón? Bueno, mira, en realidad, yo cuando intento hacer mi historia corta, yo soy el menor de 11 hermanos, nadie me preguntó qué quería hacer, como mi padre tenía unas tiendecillas, pues íbamos a aquellas tiendecillas. Digo tiendecillas con el máximo respeto, pero eran tiendas que vendían de todo y de nada, el colmado de la época. Rápidamente me doy cuenta de que vendemos muchas cosas más jamón, porque el jamón, José, ya en aquella época era un signo de distinción. Ojo, ojo, bien. O sea, el jamón era como que te compraban todo con mucha naturalidad, pero cuando querían vender el jamón, oye, ojo. Y ya no porque fuera más caro que probablemente también, sino porque para el jamón se necesitaba quorum. Ahí es cuando yo dije, oye, esto del jamón... ¿Quorum? O sea, venían las familias. O sea, es decir, tenían que estar de acuerdo las familias, para venderle un jamón entero, que valía 500 pesos, te venía con el marido. O sea, como si fueran a comprar un coche. Entonces yo me di cuenta que el jamón era como algo cultural, era algo más que comida. Hoy vivo de ello hace 40 y... Yo te diría que hace realmente 48 años que yo estoy... Tengo 56 y tenía 8. Y 48 años después se han dado camino, sí, pero queda mucho camino por recorrer. De esto sabes tú mucho más que yo. Entonces, claro, cuando yo explico que ha sido más difícil llegar de una parada de mercado, que recuerdo que facturaba 300.000 pesetas a la semana, me acuerdo perfectamente, era la media que yo hacía en el mercado de la salud, que no era poco. Claro, a este momento, ¿no? Pues que lógicamente vamos a terminar prácticamente con 200 millones. Ha sido muchísimo más difícil llegar hasta aquí, y en eso tú sabes más que yo, que ahora pasar de los 200 millones a los 1.000. Ahora te diría que todo lo contrario. O sea, ahora el problema que yo puedo tener es precipitarme porque me ofrecen tantas cosas, José. Sí, hay que saber qué decir que no. A mí lo que me preocupa es lo que estábamos hablando antes, subiendo para acá, ¿no? Decías, hostia, mis competidores están despistados, pero en este lado de la mesa hay un mundo, ¿no? Y lo que hablábamos todo el rato, ¿no? Es el doble mundo, ¿no? ¿Qué piensan los de 20 para algo? Porque yo no veo a ningún chaval de 20 pensando en hacer una cadena de bocadillo de jamón, ni ninguna cadena de restaurantes. Entonces, ¿qué pasará de aquí 15 años? Seguramente tú, en tu caso no, porque tú tienes un hijo que es súper... Yo lo conozco personalmente y creo que es un crack, y ya intenté quitártelo alguna vez en alguna cena de las que me has invitado. Pero que lo sigas. Y el tío no quiso venirse conmigo, pero creo que tienes el problema resuelto. Si él quiere y quiere seguir. Pero claro, es que en tu situación hay un montón de empresas, ¿no? Que dices, hostia, este tío ha llegado donde ha llegado, da de comer a un montón de gente que entra en sus establecimientos cada día, en sus aeropuertos, en... Bueno, te vas a cualquier aeropuerto de España y tienes una tienda de Enrique Tomás. Entonces, ¿qué pasará con todo ese tipo de negocios? ¿Qué nos espera, no? Esperamos que fondos de private equity suplan la... Porque es muy sencillo que venga un fondo de inversión y compre al señor Enrique Tomás. O ayude a crecer al señor Enrique Tomás y el señor Enrique Tomás llega a los 65 años y diga, mira, ya estoy frito del jamón y de todo lo que se suene a trabajar. Y al final se lo queda en manos de un fondo. ¿Qué pasará en ese momento? ¿Tú qué crees que pasará de aquí 20 años? Estoy trabajando en dos direcciones. La primera, lógicamente, es que el consumidor, que para mí el consumidor es el cliente, sepa realmente de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos tres líneas de actuación o tres proyectos totalmente diferentes. Uno es, aquí en la sede, lo estamos convirtiendo en un centro interactivo para que vengan miles y miles y miles de niños. Esa famosa excursión al colegio, a la fábrica de los donuts o de nocilla o del chocolate, es decir, que vengan, que vean lo que es el jamón y, por supuesto, que terminen con su merendola, con su cosita, ¿de acuerdo? Y que de alguna forma vayan entendiendo lo que es el arte de ese mundo del jamón. Otro que más extensivo, que le llamamos jamón país, ¿de acuerdo? Porque yo, fíjate, por la afición que tenemos los dos a la aviación, te lo he contado más de una ocasión, que es llevar a la gente al origen. O sea, es decir, vamos a ver, mira, has escuchado hablar del jamón, pero vente a ver el jamón. Entonces, entiende 24 horas. Lo que en el mundo del vino se hace también, hacerlo en el mundo del jamón. O sea, hacer que la gente viva. Una fiesta flamenca que tiene mucho de ver con el jamón. Una cena, por supuesto, con baile, con cante, ¿de acuerdo? Y con moda flamenca, la moda flamenca. Si es un mundo, si es que es tremendo. Que eso está súper vinculado al mundo del jamón. Por supuesto, con la cena y espectáculo. Que al día siguiente tengan un desayuno, bueno, el típico desayuno que en definitiva, bueno, pues es una tostada con aceite y con jamón. ¿Vale? Ir y hacer una cata, o sea, es decir, ir y hacer una cata en la bodega, que vean realmente cómo, o sea, todo el proceso, pero cómo se va curando. Tú me estás hablando del mundo consumidor. El mundo consumidor, yo lo veo clarísimo. Sí, sí, sí. Esta gente va a seguir comiendo abogados del jamón. Déjame que termine. El problema es quién coño va a hacerlo. Mira, mira, después de ahí pasamos, después de ahí pasamos a la montanera para que los vean, al animal cómo vive, para que, sobre todo, mira, sobre todo, o sea, quien sea vegano es vegano, pero quien no sea vegano va a entender que no hay animal más feliz y que tenga mejor vida, y que no hay ningún mejor bienestar animal y luego termina con una comida campera, que son maravillosos. Y luego siempre lo permites con un regalito. Y para tu casa. Y eso es lo que vamos a hacer por toda la geografía. Porque además nosotros somos el jamón, no solo somos un tipo de jamón. O sea, te decía lo de los niños, te decía el jamón pae, y luego, fíjate, luego lo de tener una marca mundial que, bueno, claro, mi referente es Red Bull. O sea, Red Bull hoy hay más gente que lo conoce por su equipo de Fórmula 1 que por su refresco. De acuerdo, bueno, de ahí viene lo del festival, de acuerdo, que Festival Enrique Tomás Internacional Mediterráneo donde los clientes de la gastronomía va a ser la clave. Esos tres son de cara al consumidor. Ahora vamos de cara a lo interior. Mira, esa gemiseta que has dicho antes, yo soy Enrique Tomás, ¿sabes a qué obedece? Claro, yo me llamo como mi empresa. Al principio mi empresa se llamaba como yo. La tienda 5, que cuando le puse el nombre, decidí ponerle mi nombre porque sonaba jamón. Bien, claro, la gente nos percibe como Enrique Tomás, bueno, pues una persona, claro. Al final, yo lo que pretendo es que el cliente vea, al dependiente, él es Enrique Tomás, por eso lleva yo soy Enrique Tomás. De hecho, mi camiseta es la única que es diferente que yo digo yo también soy Enrique Tomás. Si te das cuenta ellos dicen yo soy Enrique Tomás y la mía dice yo también soy Enrique Tomás. Estoy intentando conseguirlo. O sea, es una camiseta que pone yo también soy Enrique Tomás. Yo también soy Enrique Tomás. No me lo puedo creer. Pero fíjate que es precisamente, o sea, jugando un poquito con la ironía, de si todos son Enrique Tomás, pues yo también, ¿de acuerdo? ¿Y de qué vienen las cinco estrellas? Permíteme que termine solo con esto. Estoy intentando buscar algo que todavía no he conseguido y es que no se considere un camarero porque no lo es. Que se considere, bueno, pues eso, igual que los chefs. Y hay gente que le encanta trabajar en una cocina de un chef porque estamos hablando de producto premium y por favor que pase lo mismo con el jamón. Vamos a poner el jamón en ese mismo punto. Lo de las estrellas, me gustaría contarte una historia muy bonita pero no es tan bonita. Es que éramos Enrique Tomás, Barcelona. Barcelona, me pasaron dos cosas. Primero, que me lo prohibió el ayuntamiento utilizar la marca y segundo, que si en un momento determinado me sumaba que pusiera Barcelona hubo un momento que me penalizaba, desgraciadamente, ¿de acuerdo? Tenemos una vocación mundial y Barcelona, pues básicamente ha pasado de ser el sitio donde todo el mundo quería estar al sitio donde, y lo digo en voz alta, donde mucha gente cree que estamos todo el día quemando contenedores, ¿de acuerdo? Oye, y no es así. O sea, originariamente erais Enrique Tomás, Barcelona. Enrique Tomás, Barcelona, sí, sí, sí. Bueno, hasta hace, relativo, hasta hace ocho años. La marca era Enrique Tomás, Barcelona. O sea, al final, un poco lo dije. Tuve que quitar Barcelona y en este caso lo solicití por esas cinco estrellas, ¿de acuerdo? ¿Y cinco por algún motivo? Sí, mira, el motivo de las estrellas es que nosotros, que hay una normativa que respetamos a rajatabla, pero además le hemos puesto las estrellas porque ¿cómo le explicas a alguien que no tiene ningún conocimiento la diferencia que hay entre el jamón no ibérico, al jamón sí ibérico, y al jamón que además de ibérico es de bellota? Pues muy sencillo, tres, cuatro y cinco estrellas. Todo el mundo sabe lo que es un hotel de tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, pues lo vinculamos al jamón. Eso pasó, como te lo estoy diciendo, en la tienda de la calle Ferrán, justo allí al lado de la plaza del Yauma, y se lo estaba explicando una chica cubana, Teresa, a, bueno, pues en este caso a un guiri, a una persona de fuera, que tal, y yo cuando vi aquí dije, ¿qué manera más sencilla de que la gente lo entienda? ¿Y cuál es el momento en el que decides, porque al final tú tienes una trayectoria, pues de tiendas de charcutería y tal, de emigrar de la charcutería a ser un especialista del jamón? Eso pasa, básicamente, la primera jamonería como tal, yo la monto en las fargas de los hospitales, y si no recuerdo mal, eso es 2002, en el 2002. 2002 es cuando yo dejo de ser una, yo paso de la tocienería a la charcutería, o sea, digamos, le quito la carne fresca y luego de la charcutería a la jamonería. Y aunque ahora vendemos toneladas de queso, y vendemos salchichón, y vendemos fuet, pero siempre digo lo mismo, o sea, somos una jamonería porque, si vienes a un local nuestro, es a comer jamón, que también puedes comer tortillas, y a mí me sorprende tanto que la gente venga a comer, a comer a mediodía, un menú a un local mío, es que lo veo raro, porque yo siempre pensaba que nosotros éramos, bueno, pues, una cosa para entre horas y para tal, pero no, no, al final hacemos miles de menús y yo le doy gracias a Dios por ello. Y en el intervalo de pasar de charcutería a jamonería, seguro que hubieron muchas anécdotas y seguro que hubieron cosas sorprendentes, ¿no? Porque es una migración un poco... Hubieron muchos miedos, mira, hubieron muchos miedos, pero el miedo real, el miedo real, fíjate, fue la siguiente migración, fue pasar a servir la primera Coca-Cola, a servir el primer bocadillo en la barra, ese fue el miedo real, porque claro, ya no se estábamos metiendo en el mundo de la restauración, lo demás era, fíjate, lo demás era una renuncia, hemos pasado diferentes fases, ¿tú te acuerdas? Hay que focalizar y lo que toques, lo toques bien, eso fue cuando yo quité la carne, fue lo mismo cuando dejé de ser una charcutería, porque para ser una charcutería tienes que tener las anchuras del copón, y tienes que tener la atún del copón, porque en una charcutería tiene que haber, pues eso, buen laterío, y eso es un mundo, o sea, no es tan sencillo, o sea, una charcutería no es... Una chacinería sería solo chacina, pero una charcutería, bueno, pues oye, han habido charcuterías, y hay charcuterías en la Fuente, el Semon, o sea, el Mallorca, en Madrid, o sea, oye, que tú entras allí, oye, la gente la toca, hay buenos vinos, hay buenos, es una cosa seria, hay buenos dulces, claro, entonces, insisto, de una charcutería yo paso a una charcutería que no era una verdadera charcutería, era una chacinería, entonces dije, oye, estoy en tierra de nadie, estoy en tierra de nadie, entonces de ahí me salí y me especialicé en jamonería, primero fueron miedos, miedos porque, oye, es que al final... ¿y la misma gente que te hacía una cosa, la pasaste a la otra, fichaste gente nueva? No, no, mira, la misma gente y encima se lo puse más fácil, porque al final de eso sabían, como yo el foco lo puse en el jamón desde el principio, nosotros, yo al final éramos, recuerdo perfectamente, una época en la que trabajamos con la cadenadía, llevábamos charcuterías y carnicerías, pero era un rara avis, era una carnicería, charcutería, que vendía una barbaridad de jamón, porque ya lo llevábamos intrínseco el jamón, lo demás lo hacíamos bien, si me lo permite, y el jamón lo hacíamos muy bien, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que al final... Y entonces, en ese momento, ¿cuánta gente tenías ya trabajando en la empresa? Bueno, mira, hay un momento que yo tengo 50 tiendas con Día, con la cadena Día, entonces Día toma una decisión faraónica y se quita lo que son las concesiones, con lo cual nos avisa, oye, señores, que vamos a llevarnos las concesiones, incluso muchos las quitaron e integraron todo en murales, entonces hubieron, y esto ya me ha pasado varias veces en la vida, y una muy recientemente, hubieron dos opciones, hubo Cárnica González, que se creyó contra Día, empezó a litigar, y no sé ni siquiera cuánto, y bueno, hubo una serie de problemas, y hubo Enrique Tomás que le dije, vale, ¿qué vais a hacer con las vitrinas? Porque si vais a quitar las vitrinas, ¿me las puedes regalar? Total, si al final las vais a hacer, entre las vitrinas y las cámaras, y recuerdo con mucho cariño cuando le sorprendió mi propuesta, o mi petición, pero al final supongo que pensaron, oye, mira, si las vitrinas que te das las vamos a tirar, y encima con eso nos quitamos el problema de este tío, claro, entonces, ¿qué hice? Con el personal bueno, montar tiendas, una tienda muy sencilla, así muy austera, en aquel momento, porque era un momento diferente, pero que al final, bien, me fueron muy rentables, ¿de acuerdo? O sea, fíjate cómo pasé de una cosa a la otra, entonces, después de eso, yo creo que más o menos por ese tiempo, mira, fue la tienda, en día era la tienda, desde la tienda 6 hasta la tienda 18, 18, hasta la tienda 25, ¿vale? Que además tiene esa enumeración, cuando yo abro en la Farga de los hospitales, que es la primera jamonería, es el año 2002, lo tengo documentado, es el año 2002, entonces, insisto, ahí es cuando ya cambió por completo la política, ¿de acuerdo? Ahí dije, no, 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 ahora lo que tienes que hacer es muy bien el tema del jamón y tal, entonces, me fue sencillo, porque ya hacían bien el jamón y la carne, imagínate cuando le quitan la responsabilidad de la carne. A mí, lo que realmente me explota la cabeza de ti, aparte de, o sea, de lo del hombre de 2.0, o sea, 1.2 no, él es 1.9, ¿sabes? Porque, es que es un tío que se levanta a las 9 de la mañana, y tiene una energía, que a las 11 de la noche, está igual, entonces, me llama un día, y me dice, José, te voy a invitar a un, ¿cómo lo llamáis? Una cata, una cata, y entonces, de repente, ves a este señor, ves a su mujer, que un día la tenemos que traer, porque, porque creo que es, si él es 1.9, su mujer es 1.89, ¿sabes? 91, 91, 91, no lo sé, como mínimo al mismo nivel, te diría, te diría que tal, porque además, la tía es una crack, y además, la tía se lo ha hecho desde cero, y me parece increíble lo que ha hecho, pero claro, o sea, tú dices, Enrique Tomás, un tío que hace bocadillos de jamón, que tiene una empresa de jamón, que tiene muchos restaurantes, que luego me gustaría saber, por qué, los techos de los restaurantes, son de esa forma tan rara, no sé quién te ha atado, pero claro, llegas a la cata, y en la cata, no viene Enrique Tomás, con tal, viene Enrique Tomás, viene Jordi Alba, vienen los Estopa, viene Carlos Latre, y viene quien más vino aquel día, Carlos Avellán, Justo Mollinero, no sé, no, Justo Mollinero no estaba aquí, ¿sabes qué pasa? ¿De dónde acaba un tío? Déjame que explique, que como no podía juntar, a dos jugadores de fútbol, que no tenemos que ir en sol, entonces tú que hacer dos catas, una un día y otro día a otra, ¿no? Mira, eso es Aventero de dónde viene, mira, viene primero, es el tío que más celebrities, te puede meter en una sala, de gente convencida, que va a pasárselo bien, o sea, tiene una chorba agenda, que si ahora cogiéramos el teléfono, nos cagaríamos las patas abajo, le darías un botón, y al igual te saldría el teléfono, bueno, te podías sorprender, porque podrías hablar con Pepe Álvarez, de acuerdo, el secretario general de UGT, de acuerdo, que además es buen amigo, pero fíjate, bueno, 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 yo soy de una historia, es que a mí me gusta maridar personas, entonces vamos a ver, una cata va, la cata es una cata de jamón, pero se marida, se marida con, sobre todo con vinos, de acuerdo, y con otras cosas, entonces claro, yo digo que nosotros en las catas maridamos personas, me encanta más, me maravilla, creo que realmente, con jamón en medio, se arreglarían muchos problemas, o sea, a mí me gusta discutir, yo solo he estado, José, y te digo que, me gusta discutir, y me gustan las discusiones, las discusiones, si se entienden bien, terminan con, todo el mundo aprendiendo, y todo el mundo sabiendo, más por tanto, oye, por favor, pongamos en valor una discusión, una discusión lejos, de ser un problema, lo que hay que ser, vamos, nos estamos discutiendo, y seguramente, no solventaremos todas las diferencias, que tenemos, pero algunas sí, el jamón, de verdad, José, es la única bandera, que tiene este país, cuando yo abrí el Londres, me acuerdo como si fuera ahora mismo, con qué envidia miraba, y todos los italianos, los ingles, o sea, los nocealandeses, todos los no tenían su bandera, y yo, ¿cuál ponía? Si ponía la catalana, había gente, que lógicamente, me penalizaba por ello, si ponía la española, me penalizaba, terminé no poniendo ninguna, bien, hoy pondría la del jamón, porque el jamón, es la bandera, que nos une a todos, el jamón, es el plato nacional de Cataluña, el pan, tu manqué pernil, ese es un plato, y el jamón, lo que en cualquier parte de España, incluida Galicia, que la gente se sorprende, pero vamos, no tan orgullosos ellos, con su cerro de celtas, y el cerro de Cataluña. ¿Pero qué me quieres decir? ¿Que un día pasó Jordi Alba, por tu tienda, y entró, y te quiso conocer? Lo que te quiero decir, es que el jamón, al final, y los muchos años, han hecho, pues que lógicamente, cuando yo he tenido la oportunidad, pues, después de conocerlo, a Jordi Alba, además, por casualidad, pero es que por casualidad, porque en aquel momento, no éramos ni amigos, eso está, yo creo que en algún, del mundo deportivo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, le regalé un jamón, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya nos hemos hecho muy amigos, solo dice, tío, perdóname, pero es que no me acuerdo, pues no sé por qué se lo regalé, y fue una foto que se le dio en el Expor, o en el mundo deportivo, no lo sé, siempre entendí que el jamón, es una emoción, y por tanto, ¿cuáles son las emociones que mueven el mundo? El deporte, y la música, la cultura en general, pero el deporte y la música, ¿de acuerdo? Y la gastronomía, la música, el deporte y la música, y por eso estoy tan enfocado, eso me hizo, en el año 88, vincularme a una emisora, Radio Teletaxis, con Justo Bolinero, de acuerdo, que en aquel momento era, vamos, 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 movía el cotarro, o sea, Ricky Martin venía, y pasaba por Radio Teletaxis, y a día de hoy también, pero es que venía Marantoni, es que venía, Julio Iglesias, es que venía quien fuera, por tanto, aquello me dio la oportunidad de conocer a muchísimos, muchísimos artistas, ¿qué hacía yo en la emisora? cada domingo de mi vida, cada domingo, hacíamos el jaroteo de 10 de la mañana a 2 de mi día, y yo estaba allí, de acuerdo, con Justo, cortando jamón, para todos los oyentes que venían, de acuerdo, y haciendo una degustación gratuita, fíjate que simple y que sencillo, la degustación era para el oyente que venía, en este caso, a ver, a Justo en directo, pero también para el artista que venía a comer, así conocí a todos, luego además, luego además, si te documentas, él hacía la fiesta más multitudinaria, en la fiesta de Canzán venían un millón de personas, allí nacieron los estopas, a veces lo he hablado con David y José, y vosotros os acordáis, como si fuera ahora mismo, la primera vez que ellos vienen, mira, digamos que siempre había muchos artistas, muchísimos, a lo mejor venían 50 grupos, no te lo pueden imaginar, millones de personas, pero siempre había, vamos a decir, el potente, ¿no? La potente en aquel momento, o sea, ¿quién era la artista más potente? Isabel Pantoja, que estaba muy fuerte, bueno, pues vinieron unos tales, topas, cuando cantaron la del medio de los chichos, allí pasó algo que todos nos miramos y dijimos, ¿pero esto qué es? Ellos dijeron, siempre lo recuerdan, eso vinimos, bueno, tal y cual, y luego, se fueron asustados de lo que pasó allí, ¿de acuerdo? Eso lo he vivido con el barrio, eso pasó, exactamente lo mismo que pasó con el barrio en Tarragona, pero claro, yo lo he vivido, o sea, el barrio ha estado, o sea, José Luis, me ha estado contando su, pero te podría hablar de tantos y tantos y tantos artistas. Combinaste la comunicación en Radio Teletaxi, y entiendo que seguramente Justo Molinero fue una persona muy referente tuya. Absolutamente, pero fíjate, ya entendí desde el principio. ¿Sería un mentor? Sí, mira, ¿podemos llegar a definirlo como un mentor? Mira, yo tenía muchos maestros, ¿de acuerdo? Tengo que reconocer de verdad que tú hoy es uno de mis maestros, porque evidentemente, coño, al final eres un referente, yo te miro, veo cómo actúas, me encanta que nos parezcamos tan poco, me encanta, pero es que el otro día en el podcast de La Vanguardia reconozco que Justo y yo nos parecemos poquísimos, por eso nos complementamos, ¿de acuerdo? Por eso. Entonces, yo digo que he tenido muchos maestros, pero probablemente ha sido mi gran maestro, pero yo lo defino como mi hermano grande, ¿sí? Yo tengo hermanos mayores, pero quizás él es mi hermano grande porque probablemente han dado un camino que luego yo he hecho ellos, quiero ir por allí, pero también lo defino como mi hermano y como mi hijo, o sea, ojo, porque al final la relación que nosotros tenemos a día de hoy, maravillosa, él me casó, él hizo de maestro de ceremonia y él ha aprendido muchas cosas, pero por encima de todas aprendí, y creo que lo repetía mucho, Enrique Marca, Enrique Marca, y yo he invertido mucho, mucho, mucha energía, mucho tiempo en crear una marca. Bueno, claro, es que fueron los precursores de las marcas personales, o sea, Justo Molinero seguramente no tenéis ni puta idea de quién estamos hablando, pero era un tío que era taxista y que se montó una cadena de radio cuando tener una cadena de radio tenías que ir a Jordi Pujol a convencerle de que te diera de que te diera la frecuencia, o sea, era muy loco, o sea, al final la diferencia entre un cantante de hoy en día que tiene todo el mérito del mundo y un cantante antiguo es que antes te salía uno de cada mil y ahora pues si tienes muchas ganas puedes ser cantante, antes no, Justo Molinero en el año 70, 80, bueno, en el 80 y en el 90 era Dios, era Dios, o sea, era la cadena de radio más escuchada en Cataluña de calle, vamos. Te voy a decir una cosa que yo creo que lo puedo decir sin que me tremen un problema, hoy, que hoy en este momento se está cuestionando que la gobernalidad de España estaba, está en manos de los catalanes y eso fue así durante cuatro legislaturas, o sea, cuatro legislaturas quien decidía quién era el gobierno de España era Cataluña y quien decidía quién era el gobierno de Cataluña era Justo Molinero, señores, eso es real y además si quieres te traigo el libro que se llama El ascensor donde lo explica explícitamente, habla gente verdaderamente importante, o sea, y nombra a mucha gente importante en aquel momento pero por supuesto deja claro, el libro se llama El ascensor, deja claro que Justo Molinero porque al final se tiene mucho, muy bien, ganaba Convergencia pero necesitaba el voto de fuera y el voto de fuera estaba en manos de Justo y Justo evidentemente transmitía de una forma muy clara, muy clara, que además eso lo ha dejado siempre muy claro lo que transmitía en aquel momento y decía, oye, vamos a ver, yo vine de Córdoba y mi pueblo es Córdoba, soy andaluz, orgulloso de ser andaluz pero ojo, que he venido a Cataluña y en Cataluña he hecho una familia, o sea, estoy bien y transmitía pues que en Cataluña estaba bien, que en Cataluña era feliz, que se casó en aquel momento con una mujer de Lleida que tenía un hijo maravilloso en aquel momento y luego una segunda hija maravillosa también pero claro, él al final que estaba transmitiendo, oye, vamos a ver, soy andaluz y muy orgulloso pero Cataluña es mi tierra vine aquí con 17 años, de acuerdo, o sea, me he hecho hombre aquí, o sea, es decir, me estoy ganando la vida aquí y sin renunciar a ser cordobés, él decía, yo soy un catalán que nació en Córdoba. El tío el tío empezó con la emisora del taxi, o sea, el tío era taxista y con la emisora del taxi el tío empezaba a poner música y los taxistas supongo empezaban a escucharlo y de ahí acabó teniendo la emisora de radio más escuchada en Cataluña de calle y poniendo y quitando presidentes de la YN. Me lo había dicho él, José, y siempre pensé, bueno, claro, a ver, nos queremos mucho pero yo decía, vale, ¿cuánto ha puesto de su cosecha? Pues vamos, él no miente nunca, hay un tío muy honesto, pero es que ahora que soy muy amigo de Juan Luis Cebrián, el súper todopoderoso jefazo de la SER, bueno, de prisa en su momento y tal, o sea, me lo recordó, en la época le ofreció 5.000 millones de pesetas que era una fortuna, yo no sé lo que sería hoy, o sea, por comprarle la emisora y le dijo que no, o sea, ojo, ojo que el poder que en su momento tenía, él a día de hoy sigue teniendo mucho poder, ¿de acuerdo? Pero en aquel momento es que... ¿Estamos hablando de una persona de 80 años ahora? No, tiene, 17 años más que yo, tiene 73, 73, además está muy fuerte, está fortísimo, joven, con mucha energía, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad, bueno, que probablemente la fuerza que tenía la radio en el 82 cuando él nace y los años... Yo me incorporo, o sea, digamos, yo empiezo mi relación con él y con la emisora en el año 88, ¿de acuerdo? Y son muchos años, es decir, fíjate, a día de hoy yo me estoy anunciando en la emisora porque sigue teniendo, él no tiene oyentes, él tiene seguidores, ¿de acuerdo? O sea, él es un influencer como hoy. Él tenía una comunidad. Y la tiene. Él tenía la comunidad de los inmigrantes catalanes en el año 80. Sí, sí. O sea, era el Facebook de los años 80. Es que es muy bestia. Y además, fíjate, la gente no lo recuerda por... Lo recuerda también por Radio Teletaxi, pero al que recuerdan es a Justo Molinero. Yo creo que es de las primeras marcas personales megapotentes de este país. Absolutamente. Por eso te digo, yo de él aprendí mucho. Aprendí que la marca, marca y marca, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por tanto, ¿y surgieron negocios en ese momento en Radio Teletaxi? ¿Os surgían negocios? ¿Os venían negocios? Vamos a ver. Él, 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 evidentemente, decía, ha tenido diferentes negocios. Yo también. Luego, una curiosidad, nunca hemos sido socios, ¿de acuerdo? Y hemos estado varias veces a punto, ¿no? Eso es que es más allá de, lógicamente, trabajar y hacer cosas juntos. Pues fíjate, con todo eso yo me doy cuenta de la vinculación y lo importante que es vincular, en este caso, una marca de jamón a, vamos a decir, a esa emoción, a la música, a los conciertos y a todo esto. Claro, luego vayamos al deporte. Aquí es cuando yo digo, vamos a ver, en el deporte, o sea, yo llevo más de, más de 20 años intentando entrar en el campo del Barça, pero ¿qué me pasaba? Me pasaba a José que llegaba allí y dice, vale, perfecto, la licitación, pero tienes que hacer paella, tienes que hacer no sé qué. Oye, no, 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 que yo soy el del jamón. Bueno, pues hasta ahora no lo he conseguido y ahora ya, gracias a Dios, ya llevo unos años que ya estamos en bastantes campos y puedo anunciar hoy aquí prácticamente en primicia que Cris Cubero, Cristina Cubero, que es subdirectora de Mundo Deportivo, desde el lunes de la semana pasada, como yo le digo, ahora ya cobra, ¿de acuerdo? Hasta ahora trabajaba sin cobrar y fue muy gracioso porque cuando terminamos de hacer el trato me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, lo mismo que has hecho hasta ahora desde que te conozco, que es ayudarme, ¿de acuerdo? Pero ahora además vas a cobrar. Y ella se va a encargar, ella se va a encargar de que en este caso, o sea, el bocadillo enrique Tomás sea el bocadillo del deporte y no solo en España y lo va a hacer muy bien. Y no estoy hablando solo de fútbol, estoy hablando de fútbol, estoy hablando de padres, estoy hablando de tenis, estoy hablando de deporte porque realmente... ¿Lo va a combinar con lo de Mundo Deportivo? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Ella es una persona que ya te ve, claro, yo que le pido, ayúdame a que lógicamente se entienda, se entienda, se entienda, bueno, lógicamente, que hay una vinculación enorme que realmente, o sea, a mí me apasiona pensar que eso que compartimos, tú que eres padre igual que yo, o sea, compartir un hobby con tu hijo, comerte un bocadillo con tu hijo en ese momento, es un momento mágico, eso es un momento que has grabado, es como el jamón de la boda, o sea, yo solo quiero hacer bodas, pero ¿por qué? Gente feliz, con ganas de pasarlo bien, un tío cortando jamón, de acuerdo, y tú allí comiendo gratis, porque conceptualmente, como ya le has dado el regalo, ya sientes que has pagado, oye, es un momento de felicidad, por tanto, jamón pasión, y hay muchas más cosas, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, pasión vega, como sabes, vamos a hacer una cosa maravillosa, pasión vega y bifal, en la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? Pero ni pasión sabe lo que tengo preparado para ella, ¿de acuerdo? Yo ya tengo desde hace mucho tiempo, de hecho, esto lo definió mi hija, jamón pasión, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, desde luego, la vida nos ha juntado, y vamos a hacer algo verdaderamente tal. El jamón no es comida, aunque alimenta, el jamón es una sensación. Cuando tú piensas en jamón, te pones un poco como, oye, ¿sabes? Va a pasar algo, ¿de acuerdo? Pues eso es, y luego repito, y me voy un poco a lo de atrás, si es nuestra bandera, vamos a ver en Zaragoza, la película más importante de este país, que jamón jamón se hizo en Zaragoza, ¿de acuerdo? Y se hizo además, en la fábrica de un amigo mío, jamón jamón está hecha en Zaragoza, en Zaragoza, jamón jamón en Zaragoza. Y la imagen esta del faro de Formentera y tal, eso no... No, te estás equivocando con otra que es maravillosa, que es la de Pasión Vega, ¿cómo se llama? Yo creo que es jamón jamón. La película jamón jamón está hecha en Zaragoza, y además es la fábrica de un amigo mío. Totalmente. Sí, sí, bueno, la base, Miguel Luna la hizo allí. Oye, y esto de los techos, ¿por qué los techos son de esos colores? Bueno, pues mira, porque en realidad, la base, mira, la base del jamón es, por un lado el animal, lógicamente, el cerdo ibérico, que es una raza, y por otro lado la alimentación, esa alimentación, que en la bellota sale de la encina, esos techos son una encina de oro. Si te das cuenta, hay un cuerpo central, claro, fíjate, eso aprovechamos, ya que había una columna, lo de siempre, ya que tengo un problema con la columna, pues mira, la columna va a ser la base del árbol, y de allí sale, las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima vez que vayas, te fijarán, y verás que hay el cuerpo central, ¿de acuerdo? Y luego las ramas. Sí, sí. ¿Vale? Fíjate que ahora cuando tenemos columnas, las hacemos artificiales. Oye, y esto de poner bocatas en las máquinas de Benning, ¿qué? Eso es, mira, y tú antes has hablado de cuál es el futuro del jamón, vamos a ver, el futuro de la restauración, vamos a entrar ahora en la restauración, el futuro de la restauración, es que no va a haber nada en medio del delivery, y de una experiencia gastronómica. ¿Qué te aporta alguien dándote un bocadillo de jamón? Te lo pregunto yo a ti, ¿qué te aporta? Tú vas a un takeaway a comprar un bocadillo de jamón. ¿Qué significa? Que no va a haber nada entre el delivery y el... Lo que quiero decir es que o me das servicio o, lógicamente, no estoy dispuesto a pagarlo, o sea, no estoy dispuesto a pagarte por un mal servicio, no estoy dispuesto a sentarme en un sitio que no me miras ni a la cara, que estás más pendiente de tu móvil que de mí, ¿de acuerdo? Que no me llamas... Pues yo creo que ahí chocaremos. Mira, mira, mira... Ahí no pensamos igual. Mira dónde está el punto de... ¿Cómo que no? Si se has invertido precisamente en esto. Has invertido en comodidad. Has invertido en comodidad, ¿de acuerdo? Ahora te voy a dar mi... Tú acaba y te doy mi punto de vista. Piensa un momento, piensa un momento. Es decir, a día de hoy, yo en un aeropuerto hay una parte importantísima de los bocadillos que yo vendo, ¿de acuerdo? Que es una gente que hace una cola para que una persona le dé un bocadillo y un refresco. Oye, pues lo mismo, lo mismo, lo mismo en la máquina. Sin tener que hablar con nadie y tal. Porque vuelvo a repetir, porque desgraciadamente, y no me voy a poner de ejemplo que en mi caso sí, pero es que no saben tu nombre y si lo saben les da igual, es que no te dicen nada. Entonces, servicio, el servicio es caro. Entonces, oye, iremos, comprarán. Pero cuando no necesitemos ese servicio, no estaremos dispuestos a pagarlo. Por eso yo creo que las tiendas dispensadoras, no las máquinas vending, te digo dónde está la diferencia. A una máquina vending tú vas y compras, te pones delante, miras qué tiene, venga, y el catálogo es la propia máquina, sí. A una tienda dispensadora tú has comprado a la marca y lo estás recogiendo allí. El objetivo de nuestra máquina, ¿de acuerdo? De estas tiendas dispensadoras es que tú compres por confianza a la empresa, en este caso a la marca, y luego ella te vaya marcando dónde lo puedes recoger. Entonces te dirá, mira, José, márcame tu ruta que te diré todos los sitios donde lo puedes recoger. Y tú probablemente, bueno, ya lo recogeré donde quieras. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es que en el 100% de las estaciones de metro de momento de Barcelona y de Madrid haya una máquina, como un poco, donde tú no tengas que pensar. Tú digas, vale, me voy a trabajar, perfecto, pues cuando tenga hambre me bajo, que tarda dos minutos, me bajo, cojo el bocata que ya previamente lo he pagado con mi QR, ¿de acuerdo? Y me lo llevo, ¿de acuerdo? Y sé que está reciente. Ese es mi sueño, porque al final, mira, ese es el delivery. Si tú miras la prensa llevo años diciendo que el futuro de la alimentación y ahora ya me amplío, ahora ya meto no solo la restauración, la alimentación es el delivery. Piénsalo. O sea, ¿tú crees que no va a haber restaurantes en el futuro? Al contrario, creo que habrán restaurantes que darán un servicio y te lo cobrarán, pero lo que no habrá es ese hibrido en medio es un sitio que te cobra por darle un mal servicio. Es una vida así. A mí el sábado me explotó la cabeza. Tengo mi novia que sabes que es una friki del fitness y tal y le encanta y me encanta por ende porque al final me ha enganchado súper a una marca que se llama Ones Green. Ones Green es una marca de alimentación muy saludable vestida de fast food. O sea, no vas a sentarte, tú vas a hacer cola, haces cola, te da tu alimentación saludable, barata, ¿sabes? Y macho, y ves un restaurante como el Avocados de la calle Tusset que estaba vacío, que el producto es buenísimo y que te sientas y te lo sirven y ves el Ones Green al lado que el producto es buenísimo pero que tú haces cola y los chavales jóvenes no quieren ser servidos, quieren hacer cola y quieren hacer cola, coger el producto e irse a sentar a una mesa y quieren compartir mesa. Entonces el mundo está cambiando. No te entendía al principio cuando decías todo el Derivetitel. Al final yo creo que el ser humano o los chavales jóvenes priman la conveniencia a otras cosas que en otros momentos de la vida se han visto como... Esa es la tienda dispensadora. Si te das cuenta la tienda dispensadora es oye, te lo tengo donde tú estás. En este caso, fíjate, yo estoy hablando en el metro porque la necesidad que tú puedes tener en el metro no quieres comer en el metro, tú quieres llevarte el bocadillo de tu desayuno que te lo vas a poder correr dentro del propio trayecto o cuando llegues a tu oficina. Pero en el aeropuerto, fíjate, las máquinas están y luego hay mesas donde tú puedes comer. Conozco bien el modelo de negocio porque un buen amigo ha invertido bastante allá. ¿De Ones? En Ones. ¿Esto es de un tío o de quién es? Eso es de una compañía pero ahí te lo diré luego en privado no creo que... Tal te diré. ¿Quién ha invertido y además bastante en darle escalabilidad? Y qué curioso, han nombrado abocados que yo he licitado abocados para meterlo en el aeropuerto. ¿Sí? El abocados es de un amigo mío ¿De acuerdo? Me encanta su modelo de negocio y creo que le voy a poder ayudar a escalarlo. Pues a mí me encanta la comida de abocados pero me encanta el modelo de negocio de Ones Green. Precisamente por eso lo estás clavando o sea, por eso creo que yo le puedo ayudar porque fíjate, estoy cogiendo un abocado lo quiero llevar al aeropuerto y quiero ayudarle a ese otro. No, no. Tú te vas a sacar abocados y comes de coña. Además lo has dicho y por eso me ha encantado ¿De acuerdo? Sin saber nada. Entonces fíjate si estamos en lo mismo estamos en lo mismo pero fíjate otra cosa ¿Has visto que me he metido con la alimentación? Ya, ya me he ido. Vamos a ver. ¿Hasta ahora qué ha pasado? Hablo de España que es lo que conozco bien. Lo que ha pasado es que te han puesto supermercados uno detrás de otro uno detrás de otro ¿Por qué? Porque al final se han dado cuenta de que todos somos tú lo has dicho antes gandules por naturaleza y compramos donde nos pilla más cómodo. No hay nada más cómodo. ¿Dónde compras tú? Te lo voy a decir yo. En el que más cerca te pilla en el que más cómodo te pilla me da igual o sea puedo nombrar si es Mercadona será Mercadona pero si en vez de Mercadona es Carrefour si tú tienes un Carrefour debajo de tu casa yo te garantizo que vas a comprar. Ellos lo saben y por eso te lo ponen al lado. ¿Qué es lo más cercano de eso? Evidentemente el delivery. ¿Sí? O sea las tiendas dispensadoras ¿qué son? El delivery porque el delivery a diferencia de lo que mucha gente cree no es donde tú vives es donde tú estás. O sea hoy vamos a ver yo lo vivo ante esa nombre a mi mujer mi mujer es que ni se lo plantea estemos donde estemos en el hotel que estemos ¿qué me apetece comer? Pues pide un globo y punto y come lo que quiere allá donde esté ni siquiera se plantea si le gusta la carta de su hotel o no. Oye estamos en un hotel que le gusta cuando estamos en el mandarín que vamos mucho oye pues allí Kike tiene una cocina maravillosa tiene una terraza que se la recomienda a todo el mundo y allí no suele pedir globo pero si vamos a un hotel cualquiera ya no se preocupa. ¿Y tú crees que las empresas como globo o como algunas empresas de delivery son sostenibles en el tiempo? Mira yo tuve la osadía además tengo un buen rollo eso le dije mucho cariño a Óscar de un momento un día estaba hablando con él yo le hablaba de Óscar Pierre y recuerdo perfectamente le dije oye Óscar que lo mío va en serio y casi casi le decía que bueno que oye que yo tengo un proyecto sostenible ¿de acuerdo? para vender para vender precisamente en delivery ¿sí? Esta mañana precisamente he escuchado un podcast bastante interesante suyo ¿de acuerdo? donde bueno ha explicado toda la historia ¿quién se lo ha hecho el podcast este? Parte la conocía ¿eh? Nude ¿nude? Parte la conocía ¿quién es Nude? Un podcast parte de la historia la conocía ¿de acuerdo? y otra no ¿de acuerdo? Te explicaba un poquito que yo solo conozco Tecumplan explicaba su concepto y cómo y él mismo explicaba ha habido una cosa quizás le he prestado más interés que nunca y él decía vamos a ver nuestro negocio es totalmente deficiente deficiencia a día de hoy todavía sigue sin haber ganado un euro ¿de acuerdo? pero él cree que está muy cerca de ganar y sobre todo no es él los inversores y quien lo ha comprado ¿de acuerdo? o sea por tanto tú me has preguntado si yo creo que eso sería rentable yo creo él básicamente decir solo puede ser rentable el primero ¿qué estaba diciendo? lo que estaba diciendo es que cuando no haya competencia se hubieran precios solo entonces puede ser sostenible si te arruinaras ¿qué negocio montarías? si yo me arruinara muy probablemente muy probablemente montaría una consultoría porque me he dado cuenta me he dado cuenta que últimamente la gente me escucha es curioso si te arruinaran no sé si te escucharían tanto fíjate 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 como ahora me escuchan de hecho vamos a montar un seminario que a raíz del libro cuando salga el libro en el que hablo mucho mucho sobre el fracaso hablo mucho sobre bueno el de crata crata hablo mucho de ¿ves cuando definí una idea? más o menos que es la siguiente oye mira entre una idiotez y una genialidad ¿qué es la diferencia? si no hay ninguna la diferencia está en el resultado si el resultado es bueno es una genialidad si es malo es una idiotez no es verdad porque el resultado depende más de la ejecución que de la propia idea por tanto ya le hemos dado la vuelta al tema o sea resulta que da igual la idea que tengas porque luego en el desarrollo si no es bueno la vas cambiando la vas cambiando y la desarrollas bien claro todo esto que yo voy a intentar ponerlo en valor después del libro vamos a dar seminarios ¿de acuerdo? para hablar sobre el fracaso abiertamente para explicar que evidentemente el fracaso es necesario para el éxito tú lo has dicho antes te he escuchado has hablado abiertamente de que dos veces te has arruinado y me consta que estás en tu mejor momento bien pues expliquémoslo pero expliquémoslo de una forma práctica de una forma aplicable probablemente probablemente si alguien te escucha José va a decir sí, sí pero este tío está hablando de algo que no está a mi alcance bueno pues probablemente yo tengo la facilidad me lo voy a llevar a un terreno donde cualquiera se pueda sentir sentir identificado y esto esto es de julio este julio fui a dar una charla con Carlos Delgado a Ibiza habían pagado eran 50 ceos 25 mexicanos y 25 españoles habían pagado una fortuna ¿vale? por estar tres días en Ibiza de entrada es raro combinaban las charlas ¿de acuerdo? en este caso estaba yo estaba Carlos Carlos Blanco también era y luego hay otra persona más que me perdone que ahora mismo no me acuerdo quién ¿fuiste cobrando? ¿eh? ¿fuiste cobrando? sí pues mira yo justamente déjame que termine diciéndote era una hora y media tres horas y media y no se iba nadie no se iba nadie ¿sabéis cuándo enganché a la gente? cuando empecé a hablar del miedo y del fracaso en ese momento hubo un momento que claro Carlos Delgado que es el que lo montó le decía oye señores que vais a perder la cena que habéis pagado que vais a perder y no se movía ni Cristo tres horas y media yo al final ¿quieres que te diga una cosa? yo estaba aprendiendo más supuestamente enseñándole que ellos porque al final yo estaba diciendo cosas que siento que creo que entienden pero ¿de qué me he dado cuenta José? por eso te he dicho que me dedicaría a un poco a esto o sea porque quizás tengo lo has dicho al principio quizás tengo la facilidad de decir lo que ya han dicho otros el primero que dijo el más importante fue este que más o menos dice oye talento es importantísimo por lo menos el 1% lo demás es ser pesado insistencia o sea si ya lo han dicho otros yo no digo nada que no hayan dicho otros la rueda ya la inventaron pero sí que es verdad que tengo la capacidad de decirla de una forma que engancho a la persona que me escucha eso es lo que me hace pensar que el negocio que yo montaría sería ese sería un poquito el de asesoramiento tú en las fases de tu negocio desde que empezaste tú solo o con muy poca gente luego creciste y luego ya te hiciste gran empresa ¿dónde ves más claramente los riesgos de ejecución? o sea ¿dónde tú ves? o sea yo creo que por ejemplo montarse de autónomo es relativamente sencillo y todo el mundo lo puede hacer pasar a pequeño empresario con 4 o 5 empleados es complicado pero mucha gente puede hacer pero en el momento de saltar ¿dónde ves tú los riesgos o dónde tú crees que te puedes dar una hostia? lo tengo clarísimo y además esta es mi cámara mira señores hay un monstruo que se llama estructura ese es el momento jodido o sea tú tienes una tienda ganas 3 tienes 2 y ganas 5 y medio tienes 3 y ganas 3 vamos a ver si con una ganaba 3 ¿cómo puede ser que ahora con 3 gane 3? sí porque con la tercera ya has montado una estructura te has puesto una secretaria te has puesto no sé qué has cogido una oficina y entonces creas un monstruo que se llama estructura que con el tiempo crece más la estructura que el negocio pero ¿cómo es? bueno ¿por qué? porque bueno pues empiezas a meter mesas le metes un ordenador alguien que no tienes claro qué hace pero se sienta allí y cobra y empieza a crecer la estructura ese es el momento delicado a la misma vez digo si no haces eso nunca serás un empresario serás un tendero lo digo en el máximo de los respetos yo conozco un tendero enorme que creo que factura 40 millones de euros pero es un tendero pero es enorme pero es un tendero ¿por qué es un tendero? porque tiene 80 años y sigue detrás de su negocio se llama Silvestre es el dueño del grupo Salamanca pero si tú vas hoy tú lo encuentras y tiene un montón de trabajadores pero no ha dado el paso de convertirse en una empresa porque probablemente sabía que tenía que crear una estructura entonces en vez de crear una estructura oye hasta hace poco estaba su hijo Javi en uno su hijo Ángel en otro su mujer llevando zapaterías que creo que tiene un montón de zapaterías otro su nuera su tal y él él a día de hoy estoy diciendo que hoy en el 2023 pero yo lo he visto con dolor con dolor con dolores sirviendo por tanto ojo sin estructura no te conviertes en una empresa pero la estructura es un momento muy delicado yo creo que ese es el momento que todo el mundo oye tira el respaldo pero que es esto si gano menos con cuatro que con una y que piensas de los chavales que están muy alejados de intentar montar una empresa con estructura y que están empezando a emprender en el mundo digital como o sea primero crees que eso es sostenible en el tiempo y se puede mantener sin estructura o tú les recomendarías hacer una migración paulatina o combinar ambas migración paulatina sin ninguna duda mira todo el que no sepa pero has pendido un poco más lo de la estructura no 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 yo solo te he dicho que ese es el momento delicado no sin estructura no puedes ser se ha convertido en una empresa pero ese momento es muy delicado es el más es muy delicado oye vamos a ver pero si resulta que cuanto más me meto menos gano donde está la gracia bueno pues ya está se llama economía de escala de acuerdo llega un momento en que lo que tienes que hacer es que la estructura se congele de acuerdo y extrapolarla a muchos otros locales vamos a ver esta mañana tenía una reunión donde alguien decía no sé si con razón o no es que es muy injusto y claro este señor tiene un imperio de máquina y decía claro pero es que a mí me está haciendo la gente de la competencia de acuerdo que es que se salta todas las normas del mundo no paga impuestos no sé quién es o cuánto claro y en parte tiene razón vale oye yo sabes que te digo que si yo estoy en otro lado haría lo mismo me salto toda la regla empiezo por la tangente y ya está pero ojo si tú quieres que eso sea sostenible vas a tener que hacer la migración al final te vas a tener que meter en el sistema vas a tener que pagar impuestos vas a tener que cumplir las normas cumplir las leyes porque si no te van a cortar la fiesta no es tanto no es tanto que no cumplan las normas yo creo que todos cumplen las normas y fruto de ello la mayoría se van a Andorra para cumplir las normas eso ya es eso ya es pero el tema está en más en que yo veo muchos de los que están triunfando ahora en el mundo digital que son personas autoempleados de mucho reconocimiento y mucho dinero pero que todo eso tiene la sostenibilidad que tienen los modelos de negocio o sea la mayoría de las empresas no duran 10 años y los modelos de negocio caen por su propio peso y si no te diversificas no montas una estructura para que el día que te coja un dolor de cabeza no tengas que ir estás jodido porque no vas a estar con 50 años haciendo haciendo algunas algunas historias ayer yo cerré dos sociedades de acuerdo una de ellas es precisamente un abogado de Almería de acuerdo que cuando toque ya lo diremos un abogado de Almería que además se gana muy bien la vida pero claro es que es abogado y entonces le dice claro es que dependo de su gente y tal y cual entonces claro al final yo le decía hombre claro si dependes de ti eres un profesional independiente con trabajadores pero eres un profesional independiente dependes de tu bueno de tu sabiduría de tu área de cuantos claro tienes que o sea o te sales de ahí o ya sabes lo que te toca por tanto yo creo que el caso de influencers del youtuber y de tal y cual ojo me parece muy raro cada vez que me voy de las redes porque estoy con ansiedad hombre no o sea tienes ansiedad porque no lo has planificado bien necesitas ayuda o sea yo repito pero es complicado como Ibai se sale en la silla y dice voy a poner a otro es que son modelos de negocio pero si me lo permite estoy completamente convencido que Ibai que no no le recuerdo haberse tenido que quitar del foco es porque probablemente lo ha planificado y tiene ayuda ¿de acuerdo? hay grandes influencers yo creo que los casos más sonados son los de Laura Scane o los de Dulceida ¿de acuerdo? donde lógicamente a partir de un momento que estoy sobrepasada tengo que apagar mis cámaras ¿de acuerdo? eso es peligroso porque te están diciendo no es sostenible lo que estoy haciendo o sea me estoy matando si bien si eso está organizado pues sencillamente oye pues seguramente tendría grabado para que cuando tengan los momentos de cansancio como hacemos los empresarios oye tú te vas al Caribe que seguimos poniendo como si estuvieras trabajando no lo sé no lo sé que hacen nuestras empresas cuando nosotros estamos de vacaciones pues funcionan mejor que cuando estamos normalmente funcionan mejor esto que estás diciendo vamos a profundizar lo mejor que yo puedo hacer muchos días por mi empresa es ni aparecer cuando yo me levanto que noto que tengo ese día rarillo y digo vale voy a hacer un favor de mi empresa me escondo esto yo creo que es una lección que tendría ¿tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que los emprendedores somos generadores de ideas entonces al final saturas al equipo si no eres capaz de tomar distancia con tu empresa los matas o sea pero porque por definición nosotros seríamos capaces de gestionar la empresa o sea yo a mí lo que me mola como a Pedro que lo decía el otro día en el podcast y tal es montar y generar ideas este señor es un generador de ideas puro entonces a las 8 de la mañana te puede reventar a ideas o sea si tú vas a un equipo y le vomitas 27 ideas y no le das espacio para que las ejecute vas a conseguir que los satures y no funcionen entonces nosotros yo hay meses en los que desaparezco justamente o me busco un proyecto y lo pongo para dar espacio a la gente o sea yo tengo que pensar una idea decidir si es en la que quiero apostar bajar abajo y obligar a ejecutar pero claro a partir de ahí tú hablas con Rosa y Rosa te dice sí claro te dejas en tu rueda encima de la mesa y búscate la vida y el búscate la vida o dejas tiempo o el equipo lo vuelves loco con lo cual sí totalmente de acuerdo estoy escuchando y estoy escuchando a mi hijo Albert papá por favor papá por favor no hay tiempo no hay equipo para todo lo que tú tienes en la cabeza perfecto o sea y muchas veces por ejemplo el proyecto de Sagrada Familia me he comprometido a que no participe nadie de la compañía nadie y como muestra un motor hoy Sol Lucía ha cogido los billetes ni mi asista se ha preocupado de sacar los billetes para ir a Roma porque es un poco como un compromiso oye entra la gente donde lógicamente cuento contigo como ya te dije entra una agencia de comunicación entra Carlos Latre entra como productor entra Cristina Cubero o sea entra un montón de gente ¿de acuerdo? el censo pero por independiente mi asesor y una serie de gente pero no he querido implicar a la empresa precisamente para no gastar recursos pero no gastar recursos por no gastarlo y en los pondré vosotros los cobreos sino para no reventarlo ¿de acuerdo? eso es y luego con el festival de Badalona también me comprometido a que no entre nadie de la empresa no y no solo eso yo creo que tienes que aterrizar la idea tienes yo con el tiempo he aprendido a testar mis ideas porque de repente se me ocurrían siete ideas y aparecía con siete ideas o sea el equipo temblaba cuando me iba de vacaciones porque yo volvía en septiembre y era vorágine era damos la vuelta a la empresa tres veces no puede ser y después te das cuenta que de las siete realmente seis son muy malas porque tú tú lo llevas tan interiorizado y estás viviéndolo todo y llevas tantas noches sin dormir pensando en eso que cuando tú llegas el 15 de septiembre vomitas pero vomitas y entonces la gente te queda mirando como diciendo ¿qué me estás contando? o sea que lo que hemos hecho ahora va a ser Z o sea estás como una cabra entonces yo he aprendido con con tiempo a parar a parar mi verborrea de decir vale vamos a esto está bien por definición un emprendedor es un tío entusiasta porque si no eres optimista vamos es que tú mismo te hundes en tus ideas pero pero tienes que ponderar y entender porque si no el equipo se te va y lo que mejor tiene que tener o sea este señor está aquí ahora porque tiene un equipo que mañana está pensando quién tiene que abrir cada local si no esto sería un espirote mira ahora voy a hablar de un defecto de acuerdo que lo tengo y es la necesidad de desarrollar las ideas que tengo esto a mí me gustaría me gustaría decir oye precisamente tener eso pero yo cuando una idea ha pasado la barrera ha pasado la línea roja la tengo que ejecutar porque es que si no es como es que necesito ejecutarlo o sea por eso en mi tarjeta pone hacedor de negocio y lo que intento hacer allí a mí lo que me gusta es el desarrollo es que lo que me gusta es mientras lo hago mientras lo pienso mientras lo desarrollo mientras bueno ahí eres ordenado en la vida personal sí sí pero soy ordenado ¿quieres que te diga por qué? yo soy muy autóctico porque me lo autoimpongo no lo era quizás bueno en continuidad quizás empecé a hacerlo desde un punto ¿de acuerdo? porque ¿para qué tantas veces no serlo? ¿para qué tantas veces no saber dónde tenía el DNI? ¿para qué tantas veces no sé ver dónde tenía no sé qué o sea ahora me he ido al otro extremo me he comprado tres mochilas y me rompió una y me he comprado tres mochilas porque no me gustan bien porque la cartera o sea lo primero que yo hago cuando entra en este caso tengo dos asistas y dice mira la cartera está aquí las gafas están aquí la otra tal cual porque no es mi naturaleza porque mi naturaleza es desorden yo no lo consigo yo lo intento pero soy un puto desastre para eso bueno pero mira has conseguido has conseguido lo del deporte por lo que estoy viendo es evidente que has conseguido ser constante en el deporte ¿de acuerdo? por ejemplo y a mí me cuesta mucho más o sea lo intento lo intento ahora acabo de empezar pero de vez en cuando bueno pues me descuido pero no no es un tema de descuidar es un tema de de hacerte un calendario y el calendario empieza con el deporte por la mañana absolutamente y tus reuniones empiezan a las 11 de la mañana y punto escucha pero eso al final es orden eso al final es orden y yo el orden me lo cargo cuando me levanto por la mañana y digo vale sí luego voy pero claro como tengo esto entonces claro le doy prioridad a esto bueno pues probablemente bien cuando luego o sea me lo digo a mí mismo lo sé se lo cuento a todo el mundo pero luego hay que hacerlo o sea es decir la mente es muy te engaña la mente te engaña y dice no 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 tienes tiempo en hacer deporte todo lo contrario si haces deporte tienes más tiempo es que hay que empezar con el deporte porque todo lo demás de hecho yo creo que ellos que lo fomentan mucho y todo creo que toda la comunidad digital lo tiene muy claro lo hacen así o sea yo he escuchado comentarios de empezar siempre por el deporte y a partir de ahí todo es cuesta abajo y es verdad oye unas preguntas desde el mundo digital yo me quedo sorprendido al principio que has dicho que pasar de cien millones a mil millones no lo ves tan difícil y de cero a cien sí que lo veías eso que lo podría explicar es muy fácil de acuerdo pero es muy sencillo es el efecto multiplicador si tú multiplicas por dos cuando vendes un millón por dos son dos por dos son cuatro por dos son ocho de acuerdo pero cuando llegas a cien por dos son doscientos por dos son cuatrocientos y por dos son ochocientos es muy simple sería una forma fácil de explicarlo de acuerdo al final claro y los clientes el volumen de negocio que te viene es brutal claro cuando tú ya tienes como en mi caso ahora ciento treinta tiendas son ciento treinta embajadores y lógicamente la gente oye aquí parece que esto funciona oye pues viene pica oye ustedes estarían dispuestos a montar esto en Murcia de acuerdo entonces claro ese efecto multiplicador y aparte déjame decirte cuando la gente cree que tienes éxito entonces te viene todo el mundo y te ofrecen de todo de acuerdo creo que lo he dicho en algún momento he dicho nuestro problema ahora es que digamos que sí a lo que no debemos decir que sí si hay que decir muchas veces hoy nos han ofrecido un tema que se puede decir con naturaleza oye en el Wissing Center viene un equipo de la NBA para jugar con el Real Madrid ah porque mira lo que vale 4 millones por no sé cuánto por muchísimo menos de acuerdo perfecto vale oye Curro habla con Cris yo creo que no pero habla con Cris de acuerdo claro es sencillo claro te vienen oportunidades la gente la gente de ahí todo el mundo te viene bueno a ver estamos patrocinando la gira de Bifbal si quieres te lo cuento o sea me ha llamado todo el mundo y todos los artistas de este país de una manera u otra oye pero claro porque no oye y no estaría dispuesto pues no claro oye no es David Bifbal porque por un porqué o sea es decir es alguien que oye pues creo que realmente tiene una tiene es muy querido en España es muy si me lo permite es muy país es un pero es que lo que tiene claro en Latinoamérica es Dios esto no es por casualidad no es porque a mí me guste más ni menos que me gusta ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero claro lo que antes oye tiene los valores de la empresa y se proyecta al exterior ¿cómo mides la rentabilidad en una campaña así? vuelvo otra vez a lo de la marca de antes yo miro más la marca ¿vale? o sea yo en la marca creo mucho en la marca creo mucho en la marca entonces vamos a ver eso le va a venir muy bien a la marca ahí le estábamos hablando ayer cerramos un trato de largo recorrido para otros temas y yo le decía David es que claro si tú ahora me haces subir dos escalones ya estoy dos escalones más altos de ahora en adelante ¿de acuerdo? porque yo ya me preocuparía de no bajarlo entonces claro esto que sería romper una lanza a favor vuestro que estáis en la comunicación claro esto no es una publicidad oye a ver cuántos vendes y cuántos te doy no, no tú me estás llegando a subir la marca tú me estás llevando mi marca a otro nivel ¿de acuerdo? hay que tener unos huevos así de gordos para hacerlo hacer ya te lo digo porque al final no hay una relación directa entre inversión y o sea no hay un KPI no hay un yo invierto en David Bitball 200.000 y me van a vender 200.000 ¿entiendes? porque no puede entrar ningún fondo en este momento en mi empresa porque me pedirían que justifique eso y diría es que no es causa-efecto yo sé dónde quiero llegar y yo para llegar allá oye pues yo necesito una serie de altavoces si me lo permitís ¿de acuerdo? vosotros sois un altavoz ¿de acuerdo? un altavoz moderno un altavoz demostrado que ahora mismo es decir llegáis más allá que los medios convencionales donde lógicamente son son... o sea lo que sí que te puedo decir y a relación de lo que hablábamos el otro día ¿no? de qué es lo que te permite ser un empresario de éxito pues yo creo que una de las buenas cosas que te permite ser un empresario de éxito es coger el teléfono y decir ¿con quién quieres hablar de este país? y si no lo tienes buscas por abecedario y si no lo tienes llamas a Enrique Tomás y si no llamas a... no, no escúchame llamas a Enrique te diría tres es que con esas tres agendas más la de la mujer yo creo que puedes hablar con cualquier persona de este país Enrique Tomás Cristina Cubero Ignacio Malúquer Sandra García San Juan es que con cuatro teléfonos tienes toda la... y es así y además no es que ellos llamen y estén pidiendo un favor no es que este señor llama ahora a Destopá y le coge el teléfono y le dice querido Enrique ¿sabes? porque aparte es que son amigos entonces al final eso es poder al final es el poder de una comunidad ¿sabes? y los celebrities generan una aureola muy bestia ¿no? o sea ¿cuánto vale la imagen de David Big Park asociado a su marca? hostia es que el otro día me llamó y me dice vente que te voy a presentar a David Big Park yo me cogí el avión y me fui a Sevilla para cuatro meses de hablar con David Big Park vamos hablando en el camerín o tal Pascual claro es que te genera una aureola porque te genera unos sentimientos y tú cuando ves a David Big Park a tu lado y tal te acuerdas de aquella noche en la que en aquella discoteca conociste a aquella chica ¿sabes? esas relaciones sentimentales de la música del deporte es una pasión es que es una pasión vamos a ver mira yo he visto o sea yo he tenido una relación con Piqué muy cercana muy conocida porque fue pareja de mi hija durante un tiempo ¿de acuerdo? yo me daba cuenta lo que yo veía allí fue mucho tiempo Piqué pareja de bueno fueron años bueno además fueron los años fueron los años de que nadie sabía quién era Piqué ¿de acuerdo? a fichar por el Barça bueno ellos rompen la relación cuando él gana el Mundial ¿de acuerdo? o sea que es cuando los grandes empiezan la relación con Saguirá lo que yo he vivido ahí yo ahí me di cuenta de decir padre mía esto no es extrapolable es que esto o sea lo que eso generaba ¿de acuerdo? esa expectación ese sentimiento esa gente que se ponía delante se ponía a llorar de emoción ¿de acuerdo? oye de alguna forma yo creo creo que lo que esto se puede vincular en este caso a nuestra empresa antes has dicho que eso te da un poder pero déjame decirte yo creo que antes que el poder te da otra cosa te da te da ojo te da un la palabra exacta te da una obligación no diría una obligación te da un compromiso ojo o sea eso hay que medirlo con mucho cuidado sí claro no te garantizas no te imaginas con qué cuidado y sensibilidad y respeto ¿de acuerdo? yo cojo a David le digo oye te quiero presentar un amigo y él a veces me dice oye no no Enrique no doy por hecho que porque yo tenga un patrocinio con él puedo llevarle a quien me dé la gana yo se lo vendo como vendedor que soy y dice oye te quiero presentar un amigo porque alguien creo que antes hemos hablado cuando yo voy a entrar en una serie y básicamente me han dicho que cuesta eso y eso no va de dinero eso con dinero no lo consigues lo consigues con respeto y básicamente en el mundo antes de que existiera el dinero existía oye el trueque tú que me das y yo que te doy esto que es muy sencillo esta es la base de los negocios yo tengo escrito tengo muchas sociedades y ninguna ninguna que no sea por interés vamos a ver pero vamos a quitarle la palabra fea al interés claro que sí los negocios son eso la negación del ocio luego además somos amigos que bien sí o sea yo con los estopas soy amigo porque los conozco desde hace muchísimo tiempo y los quiero con locura bien pero ahora que no es nada fácil ahora vamos a hablar de negocios y tú sabes lo difícil que es con un amigo hablar de negocios vale pero no hablamos de negocios por ser amigos no 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 somos amigos pero somos amigos y vamos a hablar de negocios porque tú eres estopa y yo soy el del jamón y en este momento o sea dejamos a los amigos aquí al lado y yo le digo oye os puedo ayudar vosotros y yo creo que vosotros me podéis ayudar soy yo el que ha hecho el planteamiento a veces es al revés a veces viene el manager y me dice oye te ofrezco y yo vale pues sí o no normalmente yo sé lo que quiero sé lo que necesito sé lo que son los estopas ya no lo que significan para mí como persona ¿quiénes son los estopas? pues probablemente están haciendo ahora sus 25 años de carrera decir oye vamos a ver y los quiere todo el mundo es que los quiere todo el mundo es que tú vas a Madrid y los adoras te vas a Barcelona y los adoras te vas a Extremadura y los adoras yo el sábado tenía un lío yo el sábado tenía un lío y el sábado me dice Alex quiero ir a cenar a un sitio tal y es nuestro aniversario y yo digo ¡guau! estoy cagao ti 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 Enrique por favor llama a los cocineros Torres y que me hagan un hueco me pusieron en la sala de Limas D del restaurante de tres estrellas Michelin de aquí de Barcelona y eso no lo consigo yo lo consigo sabes por qué lo hago sabes por qué lo hago porque si quieres te paso te pongo el audio de lo que me dijo Javier que tío más majo sé que me va a hacer quedar bien sé que oye primero que va a entrar respetando a todo el mundo que va a pagar su cuenta como todo el mundo y que encima va a dejar un pozo maravilloso como de juego o sea por tanto al final oye vamos a ver lo que yo no hago nunca el famoso de vestir un santo por vestir a otro o sea yo no yo no fastidio a un amigo por ayudar a un amigo de acuerdo no lo hago nunca no hay que quemarme echas no no es que no lo hago nunca pero es que no lo hago te pongo una excusa punto te pongo una excusa oye a mí me han pedido oye como sabemos que tienes buena relación con el presidente ¿por qué no me sigas? porque me estás contando pero que me estás contando primero no sé lo que le quieres plantear vamos ni que yo fuera un analista político yo tengo buena relación con el presidente porque es el presidente de Cataluña y yo vivo en Cataluña de acuerdo a partir de aquí oye en cuanto pude yo le dije presidente me gustaría que viera mi empresa me gustaría que conociera lo que hiciéramos y tenemos un buen feeling como lo tuve en su momento con Puyol y probablemente con el que más feeling he tenido es con 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 Montilla no después de Puyol el Puyo de Mont no no antes de Puyo de Mont no en un embolado ahora ¿quién pone Puyo de Mont quién pone a Puyo de Mont a Artur Mas Artur Mas hombre una relación buenísima que a día de hoy la sigo manteniendo y sobre todo con su mujer también muy bien de acuerdo mucha relación de bien porque vamos a ver porque yo ya no entro o sea yo he tenido muchos presidentes que yo no he votado pero han sido mi presidente de acuerdo y he tenido un presidente que no he votado que han sido mi presidente de acuerdo y he tenido alcaldes que no he votado y han sido mi alcalde de acuerdo y he respetado al alcalde porque además esas son las reglas del juego de acuerdo es que eso es una regla del juego pero oye pero me da igual del signo mira vivimos en Badalona y si tú quieres explicar lo que es la grandeza de Badalona es fíjate primer gobierno PESUD PESUD ojo eh o sea comunismo duro siguiente PSC siguiente o sea es decir PP y la CUT con Podemos es decir fíjate que variedad hemos tenido bueno pues todos me han representado con todos he tenido buena relación de acuerdo con todos absolutamente con todos sin ninguna excepción independientemente de que haya sido alcalde oye pues el Mario Díaz que en su momento era el primer alcalde socialista de acuerdo o en este caso oye pues Joan Blanc que en paz descanse o Maite Arqué o Alex Pastor al que desde aquí le mando un abrazo porque me dolió muchísimo muchísimo lo mal que lo trataron porque de verdad que vamos o sea bueno todo el mundo tenía un mal día y él lo tuvo de acuerdo de acuerdo luego Rubén Guijarro y ahora antes y ahora Ardeol ellos lo saben me conocen lo suficientemente bien yo amo Badalona y respeto las instituciones de acuerdo y voto a quien quiero como cualquier ciudadano pero por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esto tienes mucho tacto y mucha mano o sea no pero además antes era respeto no me salía la palabra antes con los artes yo tengo un respeto enorme yo cuando le tengo que pedir a David el otro día le pedí le pedí a a a a a David a José precisamente le pedí no a José a David le pedí oye pues para el cumpleaños de un amigo yo sé que le gusta mucho pues le pedí un saludo de acuerdo pero coño se lo pedí con todo el respeto del mundo sin ninguna exigencia sin dar nada por hecho de acuerdo pero cuando a mi fan le he pedido que se lo he pedido de acuerdo hubo una amiga mía Marina que me pasa una foto diciendo una niña oye es un mujerón una niña niña y David vestido de Superman que era más niño todavía que ella de acuerdo bueno entonces y yo le digo oye David me gustaría que porque claro que sí Enric claro que sí luego lo voy a enseñar de acuerdo para que lo veáis porque lo hace con amor y sabes por qué lo hace con amor porque yo se lo pido con amor y sabes por qué se lo pido con amor porque quien me lo pide a mi me lo pide con amor de hecho muchas veces pido cosas que no me han pedido de hecho o sea tú hablabas antes de la gente 1.2 son aquellos que dan sin que lo hablaba a él o Juan también gente que dan sin que les pida yo normalmente me gusta más darle al que no me pide pero que yo creo que se lo merece y se lo puedo dar entonces eso me encanta eso es algo eso es algo que yo creo que va innato y luego mi padre mi padre decía una frase era una frase que le damos dos vueltas él decía el que regala bien vende si el que lo toma lo entiende y el que regala bien vende si el que lo toma no entiende yo siempre he entendido me he quedado con la el que regala bien vende si el que lo toma lo entiende o sea yo que estoy haciendo por ti todo lo que creo que puedo hacer por ti que me gustaría que hicieras tú lo mismo conmigo y claro y si yo te conozco y si yo te conozco yo sé que por el motivo que sea oye pues a ti te gustan los champiñones y un día viene alguien y me trae una lata de champiñones de acuerdo oye pues mira oye pues mira prueba las te gustan porque al final yo tengo que dar una opinión a mi los champiñones no soy ninguna especie y te he puesto ese ejemplo te voy a por he puesto mil de acuerdo a mi me traen muchas pruebas para que pruebe cosas y entonces yo normalmente digo oye pues mira pues mira se lo doy a alguien que yo sé que le encanta o que es un friki de eso hablo de vinos hablo de lo que sea y lógicamente fíjate al final me está haciendo un trabajo o sea yo le estoy dando algo que para él tiene un valor a mi me da lo que él me da tiene un valor y fíjate y ganamos todo de acuerdo y ganamos todo bueno pues esas cosas que es lo que yo entiendo como que el que regala bien mente es el que lo malo entiende bueno oye pues yo creo que ha sido súper interesante yo creo que de aquí saldrá saldrá un buen capítulo de las analogías José te lo he dicho antes te lo repito ahora de acuerdo yo aprendo estando contigo yo aprendo escuchándome porque sabéis por qué aprendo escuchándome lo digo porque esto que puede parecer prevencioso necesito matizarlo está escrito que enseña mejor lo que necesitas aprender por tanto normalmente enfatizas en aquello que o acabas de aprender o te suena o crees que los tiros van por ahí entonces claro si tú lo verbalizas en público tienes la oportunidad de que te diga oye estás perdido estás de una tontería enorme o que veas en la cara de la otra persona la aprobación oye si tú al final estás diciendo algo que casi casi sí lo tienes ahí pero es un concepto que casi es nuevo porque casi no tienes todavía interiorizado y alguien con nivel pues lógicamente ves que te lo da por bueno y dices oye vamos por buen camino bueno yo creo que tenemos mucho en común yo creo que tú para bien eres un referente y te lo he dicho muchas veces yo creo que tú haces cosas mucho mejor que yo en muchos ámbitos de la empresa yo he tenido algunos negocios algo más escalables que los tuyos y ambos tenemos buenos equipos con lo cual yo creo que al final eso y trabajo si jugáramos en equipo yo jugaría en la media pero yo te pondría delantero centro a ti que lo sepa bueno bueno muy bien oye muchas gracias un placer gracias 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 Gracias.